La 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 Cuando estás cerca de mí, no me queda decir Mayauta y con Dios, con Dios tristeza Cuando estás cerca de mí, no me queda decir Mayauta y con Dios tristeza Mayauta y con Dios tristeza Cuando se levanta, primita el tío Ya llega en el mundo un huitano Que va cantando, corvularía Que va cantando, mara y corvularía Más fuerte que la tristeza Son tres minutos de amor, el valor del perdido Las estrellas de la cierra Cuando estás cerca de mí, no me queda decir Mayauta y con Dios, con Dios tristeza Cuando estás cerca de mí, no me queda decir Mayauta y con Dios, con Dios tristeza Cuando estás cerca de mí, no me queda decir Mayauta y con Dios tristeza Cuando estás cerca de mí, no me queda decir Mayauta y con Dios tristeza Cuando estás cerca de mí, no me queda decir Mayauta y con Dios tristeza 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 Música 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 El universo solo cabe en un beso, salí a buscarte y me perdí al encontrarte y boca que provoca frío fuego, sin el agua mujer herpes y así también. Música 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 No te pareces a tu madre, no, no te pareces a tu madre y aunque todo el mundo te lo diga Hay que dispararte, pararte, 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 que como nos gusta la tunda es barbate Pero la hambre la vamos a sentir, ir usted que aquí si tiene este país Va diciendo tu madre, va diciendo tu madre que con otro te vas a casar Te entra mucho dinero, te entra mucho dinero, pero muy cortito ve compa Ay perrete, 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 dinerito que gana bombelo, dinerito que gana bombelo A la verita del puerto, a la verita del puerto me encontré con mi prima hermana Ay me dije que me asomara un ratito a la verdad Merced, merced, mercedita Ay merced, merced, mercedita Que tirame los besos con la ventana, que lileti, lileti, no, zapatos blanco de Poco Y yo... Y ay con el caray, caray caray caray, caray caray que te et caso Las cosas te pasan en caja Y que ni la hambre la vamos a sentir Que mi ruta, que fiesta, que mi ruta, que fiesta Que mi ruta, que fiesta Mi ruta, que fiesta, mi ruta, que gracia Mi ruta, que crisis tiene este país Que hay en la hambre la vamos a sentir Mi ruta, que crisis tiene este país ¡Ajú! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 El universo solo cabe en un beso Salí a buscarte y me perdí al encontrarte Boca que provoca frío fuego Sin el agua muere el pelle así también Fuera de tu ala en el cielo Y es como saber de un mar sin ser Ni sol, sin luz, sin ser Cómo comer solo, cómo comer solo Hora que no son hora de hacer ruido ¿Quién se encontró en la noche? ¿Quién se ha perdido? Y entonces, narita entonces, dulce la narra Me dice tu nombre Crece, la mañana crece Que más allá de ti no sé cuándo va a ser Ay, no te entretengao Pajarillo, el almendrá Cántame ahora Y ahora tú que dices la aurora Boca que provoca frío fuego Por el agua vive el pelle así también Dentro de tu ala en el cielo Es como saber de tu ala en el cielo Es como saber de un mar sin ser Sin sol, sin luz, sin ser Cómo comer solo, cómo comer solo Y es como saber de tu ala en el cielo Y es como saber de un mar sin ser Ni son, sin luz, ni son, sin luz Ni sé cómo comer solo, cómo comer solo Música Gracias por ver el video